Las Libertadoras de Querétaro se encontraron con un hueso muy duro de roer, fuerza regia, en la duela de la Arteaga, y perdieron el invicto en casa al caer en el primero de la serie 61-85. Desde el arranque las norteñas dominaron el encuentro y en el primer cuarto estaban 14-31. Libertadoras buscó la reacción, pero esta no llegó. Las regias siguieron con buena ventaja. Al medio tiempo ganaban 30-46. En los dos últimos cuartos, las Libertadoras lo siguieron intentando, pero nunca pudo llegar la remontada. En el tercer cuarto perdían 50-65 y al final, fuerza regia con 20 puntos más ganó 61-85. Este jueves, Libertadoras de Querétaro buscará dividir la serie en la duela de la Arteaga. El partido es a las 20-30 horas. Deportes RTQ